¿Estás preparado para el mayor desafío nunca visto? No te rías, necesitarás toda tu concentración. No te rías, no te rías, no te rías. Con los monitos risitas no podrás parar de reír. No te rías, inténtalo. Monito risitas de IMC. ¡Soy pillar ratón! ¡Juega al pillar ratón! ¡Es el ratón más rápido del mundo! Trata de pegarle cuatro veces, si no lo logras, se reirá de ti. Pero si logras pegarle bien las cuatro veces, lo harás llorar. ¡Soy pillar ratón! ¡Ay, de IMC!